Oración para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que llegan a mi vida. Amado Padre Celestial, con un corazón rebosante de gratitud, me inclino ante ti para darte gracias por las innumerables bendiciones que derramas cada día sobre mi vida. Tu generosidad me bendice e ilumina en cada amanecer, en cada sonrisa de los que amo, y en cada momento de paz que llenas en mi alma. Gracias Señor por el alimento que sustenta, por el techo que cobija y por la comunidad que fortalece. Cada respiración es un regalo de tu gracia, cada día una nueva oportunidad para amar y ser amado, para perdonar y ser perdonado, y para servir a los demás como tú nos has enseñado. Te ruego Señor que sigas abriendo mis ojos al valor de cada pequeña bendición. Que mi corazón nunca termine de apreciar lo que tengo, y que mi vida sea un canto perpetuo de agradecimiento hacia ti. Que tu amor y tu paz sigan siendo la guía de mi existencia. Amén.